de hoy no es la misma de antes cualquiera si es un exceso de autoridad un fraude dentro de la policía eso lo vamos a dar porque nosotros tenemos una ley que nos rige y un organismo que puede suceder con esos vigiles agentes entonces como nada bueno vamos a ver lo que diga la ley lo que le podemos comprobar puede suceder de diferentes cosas puede una sanción puede ser estirpado y también puede ser pasado a la justicia civil hasta ahora yo me enterré por día de las redes como tú viste y estoy haciendo los canales de aclarecer tengo que portar la evidencia todo pero después que ya termine con él entonces ya te van a saber qué qué medidas vamos a tomar el nombre suyo comandante eso es el coronel green de asuntos internos y